En la avenida principal de la parroquia Muyuna desfilaron las autoridades provinciales y 11 instituciones educativas de este sector perteneciente al Cantón Tena. Muyuna celebra cuatro años de parroquialización, por lo que acto seguido del desfile se desarrolló la sesión solemne, evento en donde se ratificó varios compromisos por parte del presidente de la parroquia y las autoridades cantonales y provinciales. Queremos presentarles nuestros saludos de respeto a todos los moradores y habitantes de esta querida parroquia, compartir esta ocasión de una fecha especial. La prefectura de Napo destinó 8 mil dólares para la ejecución de proyectos en beneficio de los habitantes de esta parroquia, considerada como poseedora de varios atractivos turísticos. Y decirles que como gobierno provincial nosotros estamos para trabajar en el área de nuestras competencias y también brindar apoyos en lo que tiene que ver con otros proyectos que se vayan presentando. Pero obviamente todo esto tiene que ser ajustado a nuestras disponibilidades presupuestarias y también a los compromisos que tenemos ya preadquiridos, que nosotros también atendemos a la ciudadanía. Con este evento se cierran formalmente las festividades de Muyuna y los ciudadanos podrán disfrutar en la noche de este viernes 11 de marzo la noche cultural y cierre de festividades con la presentación de varios artistas. Aliteve, la televisión pública.